Aguas Calientes, ADS Guión por la presunta comisión del delito de peculado cometido en contra del Instituto de Vivienda del Estado de Aguas Calientes, IBEA, fue capturado este viernes minutos después de las 5 de la tarde el exdiputado federal Raúl Cuadra García. Quien se desempeñara como secretario de finanzas durante el sexenio de Luis Armando Reynoso FEMAT, se encontraba atendiendo un asunto familiar en el hotel occidental de la ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit, donde fue localizado por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Aguas Calientes. La acusación contra el exfuncionario se originó por la compra a un sobreprecio de 37 millones de pesos de dos predios que en total suman 30 hectáreas, y se ubican en la zona de Lomas del Ajedrez, al oriente de la capital. Por estos hechos el juzgado primero penal de Aguas Calientes solicitó su captura desde el año 2013, tiempo durante el cual Cuadra García permaneció prófugo. En conferencia de prensa realizada la noche de ayer, el fiscal general de la entidad, Jesús Figueroa Ortega, dio a conocer que para realizar la detención se contó con el auxilio de elementos del Estado de Nayarit. Reconoció que una vez que se encuentra a resguardo, Cuadra García queda a disposición de otras autoridades que estuvieran en su búsqueda, como la PGR o la propia Interpol, quienes tendrían interés en procesarlo. Reconoció que una vez que se encuentran en la zona de Lomas del Ajedrez, al ombar de Aguas Calientes, la presión del Estado de la Comunidad, los ejemplos 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 de la Comunidad. ¡Gracias!